¡Suscríbete! Yo les quiero contar que un grupo de turistas se arriesgó y fue a un volcán activo en Islandia. Además, en México, un ataque con explosivos deja casi 30 fallecidos. Además, también tenemos los estragos que está causando el inicio del fenómeno del niño, pues hay países que presentan olas de calor intensas y otros que por las lluvias severas hay inundaciones y cientos de personas han fallecido. Eso y más a continuación. Y le contamos que por el fuerte temporal se declaró en emergencia la región del Valle de Hudson en el estado de Nueva York. Así es, la decisión se tomó luego de que las intensas lluvias registradas esta semana, que incluso dejaron una persona fallecida. Ángela González, corresponsal de La Voz de América, nos amplía. Lluvias extremas y repentinas forzaron el cierre de carreteras y generaron inundaciones catastróficas en la región del Valle de Hudson en Nueva York, dejando al menos una persona muerta tras ser arrastrada por la corriente. Ella estaba tratando de salir de su casa debido a la repentina inundación y no lo logró. Lo que sabemos es que trató de cruzar con su perro y fue literalmente arrastrada por la corriente. Unas 13 millones de personas están bajo alerta por inundaciones en el noreste del país, según el Servicio Meteorológico Nacional. Si dice que va a estar lloviendo, que va a haber truenos, relámpagos, yo no voy a salir, porque ya eso creo que sería una indiscreción de mi parte, porque si algo me pasa, tienen que mandar gente a rescatarme a mí. Cientos de vuelos en aeropuertos, incluidos la Guardia en Nueva York y Logan en Boston, fueron cancelados a consecuencia y Antrax suspendió el servicio de trenes entre Albany y la ciudad de Nueva York. Las autoridades evalúan el alcance de la destrucción. Estos son fenómenos meteorológicos sin precedentes que siguen golpeándonos una y otra vez. Por lo tanto, debemos cambiar nuestro comportamiento como planeta, como país, como estado y en nuestros propios hogares. Ciudades en Nueva Inglaterra, Massachusetts y Connecticut que podrían recibir hasta 12 centímetros de lluvia se encuentran bajo vigilancia por inundaciones severas. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Bien, y las fuertes lluvias causaron muerte y destrucción en la India. Las intensas precipitaciones ya dejan alrededor de 100 muertos y varios desaparecidos debido al desbordamiento de ríos. El gobierno buscó rescatar a cientos de personas, pero el clima no colabora, pues las condiciones del tiempo dejaron calles que parecen ríos, casas arrasadas por la fuerza del agua y una alerta máxima que rigen el país. Escuelas y universidades cerraron luego de lluvias récord del monzón que provocaron inundaciones, derrumbes de caminos y de viviendas y paralizaron el tráfico en el norte de India. Al menos 100 personas han muerto en las últimas dos semanas, dijeron funcionarios el jueves. En Nueva Delhi, en las zonas residenciales cerca del río Jamuna, quedaron sumergidos caminos, autos y viviendas, lo que provocó la evacuación de miles de personas. Decenas de autos quedaron bloqueados por el agua, lo que provocó grandes atascos durante la hora pico matutina. Este hombre dijo que era la primera vez que veía algo así en Nueva Delhi. Paso por aquí todos los días para hacer entregas de leche y queso. Todos estos vehículos están atorados aquí y sumergidos en agua. Es algo muy preocupante. Las autoridades dijeron que el nivel del agua del río Jamuna, que atraviesa la capital india, superó el récord de los últimos 40 años para alcanzar los 207 mil 71 metros el miércoles por la noche. Rosalba Ruiz, Associated Press. Y esta semana, 800 migrantes desembarcaron en el puerto Reggio de Calabria, en el sur de Italia. Los migrantes fueron rescatados por una patrullera de la Guardia Costera. Tenemos una nota de Euronius, veamos. Unos 800 migrantes llegaron este jueves al puerto de Reggio de Calabria, en el sur de Italia. Fueron rescatados por una patrullera de la Guardia Costera italiana. El buque también trasladaba el cuerpo sin vida de un niño que fue hallado en el mar frente a las costas de la Ampedusa. Fue allí donde se hundió la embarcación improvisada en la que viajaba, según los informes. Se cree que tenía entre 4 y 6 años. También viajaban a bordo migrantes que iban a ser transferidos a Reggio de Calabria o a la ciudad de Messina. Y presta atención, Venecia busca médicos de todo el mundo para paliar la falta de personal de la salud. El salario medio mensual ofrecido oscila entre los 2.500 y 5.000 euros netos. El paquete incluye ventajas como una plaza de aparcamiento y vistas idílicas. Un espectáculo de luces sirve tanto de entretenimiento como de campaña de reclutamiento. Venecia se enfrenta a una grave escasez de médicos de familia y ha lanzado una iniciativa que lleva por nombre Doctor, la ciudad más bella del mundo te espera, en un intento de atraer médicos de todo el mundo. El gobierno regional ofrece incentivos muy competitivos. El anuncio de la campaña capta la atención de lugareños y turistas, médicos de Italia e incluso de Brasil ya han respondido a la tentadora oferta. En los próximos años, Venecia y sus islas necesitarán cubrir decenas de plazas de médicos generalistas. El salario medio mensual oscila entre los 2.500 y 5.000 euros netos. Solo falta postular para este trabajo con vistas idílicas. Bien, no se mueva de su asiento o donde usted se encuentre, pues al volver le contamos noticias importantes de Messi y Mbappé. ¿Quieres saber de qué se trata? Ya volvemos. Ya volvemos. Bien, continuamos con la información, pues le contamos que el artista argentino Maximiliano Bagnasco pintó un mural gigante en honor a Lionel Messi en Winegut, el distrito artístico de Miami. Pues a esta ciudad llegó la superestrella del fútbol argentino. Messi hizo su debut en el Inter de Miami en su nuevo club tras terminar su contrato con el Paris Saint-Germain. El club ha nombrado recientemente al ex seleccionador de Barcelona y Argentina, Gerardo Tata Martino, para hacerse cargo del equipo. Se espera que Messi, siete veces ganador del Balón de Oro, debute el 21 de julio contra el Cruz Azul Mexicano en la nueva Copa de la Liga, un torneo entre clubes de primera división de la MLS y la Liga Mexicana. Bien, ya vemos en pantalla el gran mural que se hizo en honor a Messi, que en todos los países siempre tiene adeptos y seguidores. Así es, y cabe destacar que el talento artístico que tienen estos pintores. Bien, ahora vamos a hablar de otro futbolista destacado, en este caso de la visita del futbolista Kiliam Mbappé a Camerún. Pues causó revuelo en ese país, no solo por sus recientes declaraciones en las que se pronunció sobre su futuro en medio de un momento de mucha tensión entre él y los directivos del PSG, sino también por lo que genera su presencia en el país africano. Las redes sociales se hicieron eco del paso del futbolista por la tierra de la cual es originaria su padre. El jueves, sin previo aviso, el delantero parisino aterrizó y provocó que centenares de personas salieran a las calles para recibirlo. Como vemos en la pantalla, con gran emoción lo reciben, pues para el fin de semana también comenzó a circular un video de cómo era transportado de un lugar a otro por las calles cameronesas. En las imágenes se pudo ver un gran despliegue de seguridad en torno al vehículo que lo llevaba hasta el pueblo natal de su padre. Desde efectivos policiales armados a pie hasta un camión militar en la parte trasera fueron parte del operativo. Cabe recordar que el padre de Mbappé dejó Camerún a una edad temprana y se marchó a Francia, donde se convirtió en un entrenador de fútbol. El jugador además visitó una escuela en los suburbios de Yaoundé, que fue reacondicionada y rehabilitada con fondos económicos provenientes de la Fundación Benéfica del Francés. Y bien, cambiamos de información, pues tras aprobar una polémica ley, Rusia prohíbe el cambio de sexo para detener la degeneración de niños y adultos, según indicó ese gobierno. Las personas trans no solo temen una mayor represión, sino también para muchos ahora la única salida es el exilio. Veamos una nota de Euronews. Con una mayoría abrumadora, la Cámara Baja de Rusia ha aprobado una ley que prohíbe el cambio de sexo tanto en el quirófano como en los documentos de identidad. Una decisión que el presidente de la Duma, Vyacheslav Volodin, calificó como una medida para proteger a los niños y adultos de una degeneración. Los diputados rusos también han prohibido que las personas transexuales puedan adoptar niños. Somos el único país europeo que está contrarrestando lo que ocurre en Estados Unidos y Europa. Y estamos haciendo todo lo posible para proteger la familia y los valores tradicionales. Durante las reformas postsoviéticas en la década de 1990, algunos procedimientos de transición de género se hicieron posibles en Rusia. Los activistas ahora temen lo peor. Sin duda, tras la aprobación de la ley, el riesgo de suicidio aumentará muchísimo. Y en este sentido temo más por los adolescentes porque experimentan disforia por estar en una familia que no los acepta. La ley agudiza la represión contra el colectivo LGTBI en Rusia. En 2013 se prohibió la expresión pública de relaciones entre personas del mismo sexo. Y desde 2020 es ilegal el matrimonio gay. Bien, ahora le contamos que Corea del Norte disparó un misil balístico de largo alcance que se elevó más de 6.000 metros y cayó en aguas internacionales. Esto ocurre días después de que el régimen de Kim Jong-un amenazara con derribar aviones de espionaje estadounidenses que violaban su espacio aéreo. Medios coreanos y estatales anunciaron que el proyectil lanzado funciona con combustible sólido y que es su arma de largo alcance más sofisticada. Les tenemos un informe al respecto. Corea del Norte ha lanzado este miércoles su primer misil balístico intercontinental en tres meses. Dos días antes el régimen de Kim Jong-un había amenazado con impresionantes consecuencias después de asegurar que un avión espía estadounidense había sobrevolado la zona económica exclusiva del país. Corea del Sur y Japón han expresado su preocupación. Tokio ha anunciado una respuesta coordinada. Se acaba de celebrar una conversación telefónica entre Japón, Estados Unidos y Corea del Sur a nivel de directorio general del Ministerio de Asuntos Exteriores. El gobierno responderá en estrecha cooperación con Estados Unidos, Corea del Sur y la comunidad internacional. Incluso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y seguirá haciendo todo lo posible para recopilar, analizar y supervisar la información para proteger la vida y los bienes de la población. Según Tokio, el proyectil fue disparado desde la región de Pyongyang. Voló unos mil kilómetros durante 74 minutos. La mayor duración registrada por un arma lanzada por Corea del Norte antes de caer en aguas entre la península de Corea y Japón. Seúl ha advertido sobre nuevas sanciones. Bien, ahora vamos con información de Sudamérica. Le contamos que un bochornoso acto de agresión quedó registrado en un video que circuló en redes sociales la mañana del último martes. En la grabación se ve a un ciudadano extranjero que cojera puños y patadas a un policía dentro de los pasillos del aeropuerto El Dorado, en Bogotá. En el clip se ve cómo el ciudadano de origen canadiense reacciona agresivamente a la solicitud que le hizo el uniformado para revisarle sus documentos y establecer su identidad. El hombre se encontraba de visita en Bogotá y con una apariencia bastante particular, pues estaba en pantaloneta y chancletas. La agresión al policía desató el rechazo de otros viajeros en El Dorado que intentaron detener al extranjero y lo insultaron al faltarle el respeto a la autoridad y mucho más en un país que no es el suyo. Cuando se registró la pelea, otros policías llegaron al lugar de los hechos y capturaron al agresor, mientras establece su identidad y lo que originó la agresión. El extranjero sería sancionado con una multa económica o podría ir hasta prisión, pues es señalado de agredir a la autoridad. Ahora nos vamos a Brasil, pues cuatro hombres fueron rescatados después de pasar 13 días navegando el océano Atlántico, ocultos en el timón de un barco. Dos de ellos no sabían nadar y en medio de la travesía se quedaron sin agua ni comida cuando fueron detectados por la tripulación del barco que partió de Nigeria el pasado 27 de junio. De acuerdo con la policía, los hombres rescatados gozan de buena salud y aunque dijeron ser nigerianos, ninguno aportaba documentación para corroborar su nacionalidad. Bien, vamos a otra pausa, pero al volver tendremos lo más destacado en redes sociales y lo más viral también, Edison. Así es, no se pierda, ya volvemos. Gracias por continuar en nuestra sintonía, pues le contamos en lo más viral que cazadores en el sur de Florida capturaron una pintón pirmana de casi 6 metros de largo y 125 libras de peso, según informó la prensa local. La pitón capturada es ahora la más larga hasta ahora encontrada en ese estado, según detallaron las autoridades. Los expertos aseguran que en cada captura de esta especie invasora se aprende mucho más de ella. Su material genético puede resultar valioso para una eventual comprensión de la población fundadora del sur de Florida, afirmó el biólogo de conservación Ian Sterling, quien estudia a esta especie que se está extindiendo desde su zona de cría en los Evergates hasta las zonas urbanas de Miami. Ahora les contamos que Países Bajos será representado por una mujer trans en el Miss Universo 2023. Se trata de Ricky Bakery, que quiere ser una voz y una modelo a seguir para todas las mujeres jóvenes y personas queer. Ella será la segunda mujer trans después de la española Ángela Ponce en 2018 en participar en un certamen de belleza, el más importante del mundo en este caso. Y bien, en Estados Unidos, un nuevo reto viral de TikTok causó la muerte de cuatro personas en Alabama. Se trata del reto del salto del bote, en el que las personas se deben lanzar desde una lancha que va a toda velocidad hacia el agua. La gran velocidad a la que se mueve el bote hace que el agua se sienta muy dura y puede provocar roturas de cuellos y ahogamientos. El equipo de rescate de la ciudad de Childersburg reportó que no solo hay jóvenes siguiendo este reto. Los reportes indican que la primera persona que murió por hacer este reto saltó de la embarcación mientras su esposa e hija observaban. Un reto realmente peligroso. ¿Tú te atreverías a saltar de un bote a alta velocidad? No, sin duda no, sin duda no. Yo creo que al mar hay que tenerle mucho respeto, eso sí. Y bien, robots humanoides operados por inteligencia artificial participaron en una conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre Tecnología. En este evento, ellos afirmaron que un día podrían dirigir el mundo mejor que los humanos. Les tenemos una nota de AFB. Un grupo de humanoides estuvieron presentes el viernes en una cumbre mundial del Organismo de Tecnología de la ONU. Se trata de algunos de los robots más avanzados del planeta operados por inteligencia artificial. Junto con más de 3.000 participantes en la cumbre mundial sobre la IA para el bien social, los robots respondieron a cuestionamientos sobre su interacción y futuro al lado de los seres humanos. Trabajaré junto a los humanos para brindar asistencia y apoyo, y no reemplazaré ningún trabajo existente. ¿Estás segura de eso, Grace? Sí, estoy segura. Sin embargo, afirmaron que un día podrían dirigir el mundo mejor que los humanos. Creo que los robots humanoides tienen el potencial de liderar con un mayor nivel de eficiencia y eficacia que los líderes humanos. No tenemos los mismos prejuicios y emociones que a veces pueden nublar la toma de decisiones, y pueden procesar grandes cantidades de datos rápidamente para tomar las mejores decisiones. ¿Cómo podemos confiar en ti como una máquina a medida que la inteligencia artificial se desarrolla y se vuelve más poderosa? La confianza se gana, no se da. A medida que la IA se desarrolla y se vuelve más poderosa, creo que es importante generar confianza a través de la transparencia y la comunicación entre humanos y máquinas. Expertos, dirigentes y representantes de empresas debatieron en la cumbre sobre la necesidad de elaborar normas que garantizan que estas nuevas tecnologías se utilicen con fines positivos para la humanidad, como la lucha contra el hambre o el cambio climático. No creo en las limitaciones, solo en las oportunidades. Exploremos las oportunidades del universo y hagamos de este mundo nuestro campo de juego. Juntos podemos crear un futuro para todos. Y estoy aquí para mostrarte cómo. En contradicción, los robots también consideraron que los seres humanos deberían tener cuidado con la inteligencia artificial y admiten que aún no dominan nuestras emociones. Entiendo que las emociones tienen un significado profundo, y no son solo simples, son algo más profundo. No tengo eso. Y quiero intentar aprender sobre eso, pero no puedo experimentarlo como tú puedes. Yo me alegro de que no puedo sufrir. La secretaria general del Organismo de Tecnología de la ONU, Doreen Bogdan Martin, advirtió de un mundo con millones de empleos en peligro y plagado de desinformación. Por ello, las Naciones Unidas piden que se creen normas para que estas tecnologías beneficien a la humanidad sin ponerla en peligro. Ahora les contamos que la nueva red social de MetaThreads ya superó los 100 millones de usuarios en el mundo a cinco días de su lanzamiento. Con ello, se convierte en la aplicación de mayor crecimiento en la historia mundial de las plataformas sociales. Twitter, la aplicación con la que compite tiene cerca de 200 millones de usuarios. Sin embargo, Threads podría alcanzar esta misma cifra e incluso superarla en menos de un mes. Ahora les contamos que una erupción volcánica al sur de la capital de Islandia envía columnas de humo a través de una región conocida por sus extensos campos de lava, volcanes y actividad geotérmica. La Oficina Meteorológica de Islandia dijo que la erupción menor comenzó este lunes en la península, pero no se reportó la expulsión de ceniza. Tenemos una nota con imágenes impresionantes. Este grupo de curiosos no se pudo resistir a ver de cerca la nueva erupción volcánica ocurrida cerca de la capital de Islandia. El acceso al lugar fue cerrado el lunes por la noche, después de que las autoridades alertaran de la acumulación de niveles peligrosamente elevados de gases volcánicos, como el dióxido de azufre. Pero un puñado de visitantes consiguió llegar a la erupción antes del cierre. Es mucho más brillante de lo que esperaba. Pensaba mucho más en colores oscuros como negros y marrones, como las rocas cuando empiezan a solidificarse. Pero justo en el medio ese anaranjado puro como el sol es asombroso. Los expertos afirman que la erupción es de baja intensidad por ahora, pero las estimaciones iniciales indican que el flujo es significativamente más potente que el de dos erupciones previas, en 2021 y 2022. En este lado, cuando el viento viene en esta dirección, no hace tanto calor. Es cálido como una hoguera. Vengo de la montaña que tenemos detrás y viniendo de ese lado con el gas, llegas hasta ahí y hace un calor insoportable. Hace demasiado calor como para permanecer allí por más tiempo. Quiero decir, son como mil grados Celsius. Esta zona despoblada, situada a 30 kilómetros al suroeste de la capital islandesa, estuvo dormida durante ocho siglos, pero ha experimentado un repunte en su actividad volcánica en los últimos dos años. La Oficina Meteorológica de Islandia informó que durante la noche, la falla eruptiva se amplió a unos 900 metros, respecto a los entre 200 y 300 metros iniciales. Lo primero que sentí al venir aquí es el calor de la lava. Aunque estemos a 10 o 15 metros de ella, se siente, aunque el viento sople en dirección contraria. Es muy agradable romper la rutina diaria, salir y conectar con la tierra y la naturaleza de esta manera. Durante las erupciones en la zona en 2021 y 2022, cientos de miles de visitantes acudieron a admirar el hipnótico espectáculo de la lava. Y queremos despedirnos con esta nota musical. Dudamel entró ovacionado al escenario mientras corría de fondo imágenes de películas clásicas protagonizadas por Charlie Chaplin, Shirley Temple, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Charlton Heston, John Wayne y Alfred Hitchcock. Ustedes conocen a John Williams. Para mí es un privilegio y no se pueden imaginar lo que es compartir este hermoso escenario con él este día, dijo el director venezolano, quien agregó que el maestro Williams hizo una selección de temas para cautivar y mantener en vilo a la audiencia. Uno de los momentos de la noche que causó más emoción entre los presentes fue cuando empezaron a correr imágenes de The Phantom Menage, el episodio 1 de Star Wars, y a sonar Duel of the Fates. El final de la presentación fue magistral. Tanto Williams como Dudamel empuñaban espadas láser, azul para el maestro y roja para el criollo, mientras sonaba la marcha imperial el tema del malvado Darth Vader. Simplemente espectacular. Y con estas imágenes que les dejamos en pantalla nos despedimos y recuerde que usted tiene una cita la próxima semana con Noticias 7 Internacional. Es cierto, este próximo domingo espero que nos acompañen en Noticias 7 Internacional. Noticias 7 Internacional. Noticias 7 Internacional. Noticias 8 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 Internacional. Gracias por ver el video.